Bueno miren lo que van a ver a continuación va a ser el cambio del termostato en este 2003 Toyota Corolla Ahora realmente no es muy complicado, lo que yo recomiendo hacer es quitar el ventilador Es muy sencillo realmente, solamente son dos tornillos 10 milímetros Se desconecta esta manguerita de aquí y se jala hacia arriba Se desconecta su cable eléctrico obviamente primero y ya se saca Después de eso lo que yo recomiendo es quitar el alternador Primero se quita la batería, hay que quitar la batería para evitar algún cortocircuito Se quita este tornillo que tiene aquí, se quita el conector, se quita el diodo El diodo también se quita, este que tenemos aquí Y son dos tornillos de diferentes medidas, creo que el de abajo es 17, 14 milímetros y el de arriba es 12 milímetros Ahora la parte más interesante de esto es como quitar el alternador Pues es muy sencillo, de este lado, del lado izquierdo, aquí Vean como estamos viendo el motor, de este lado, aquí Trae el tensionador para la correa Ok, aquí tenemos la correa, la banda ¿Y cómo se quita? Bueno, vamos a meter la camarita Si se fijan ustedes, ahí trae dos tornillos, uno en la parte de abajo y uno en la parte de arriba El de abajo es creo que 17 milímetros y el de arriba es 19 milímetros Entonces lo que tenemos que hacer es primero aflojen el tornillo de la parte de abajo Ese que están viendo ahí Y ya después que lo hayan aflojado, no lo van a quitar Con la llave 19 milímetros, este lo van a jalar hacia ustedes Porque ese es el tornillo que nos va a jalar el tensionador Hacia abajo para que afloje la banda Realmente no es difícil, lo único que hay que tener son las herramientas correctas para poder hacer el trabajo Si quieren meter un dado, no va a caber Porque el espacio pues es muy reducido Lo que tienen que hacer ahí es tener dos llaves Una para cada tuerca La de arriba no sale, la de arriba es solamente una pieza porque es el tensionador Y el tensionador, el pistón del tensionador, allá está Vamos a verlo Acá está, ok No se alcanza a ver bien ahí, pero ahí está el pistón del tensionador Vamos a verlo Ese es el pistón del tensionador Pues una vez que nosotros jalamos el tornillo ese que les digo, el de la parte de arriba Ese que ven ahí, el de arriba Pues el tensionador va este Pues ahora sí que vamos a presionarlo Para poder liberar la correa Y una vez que liberamos la correa Pues quitamos los dos tornillos Después de haber hecho el procedimiento que les dije ahorita al principio Y sacamos el alternador ¿Por qué es más fácil sacar el alternador para cambiar el termostato? Bueno, en el compresor del aire acondicionado Hay una manguerita que nos va a estorbar para sacar un tornillo Ok, de la carcasa del termostato Entonces es más fácil quitar el termostato Perdón, el alternador Y de esa manera tenemos todo el acceso Hacia el, pues el termostato Y lo podemos quitar sin ningún problema Podemos limpiar perfectamente Y es muchísimo más fácil La verdad es muy sencillo Y de regreso, pues el mismo procedimiento Primero ponen el alternador, sus dos tornillos Lo aprietan No hay manera de equivocarse El único problema es sacar el alternador Porque a veces el espacio se reduce un poquito aquí Pero moviéndole sale Después de eso van a venir ustedes Van a jalar el tensionador El de arriba Van a acomodar la correa Una vez que ya la correa está en su lugar Pues lo que van a hacer Van a apretar el tornillo de abajo Y eso es todo No sobre apretar Solamente aprietenlo de una manera Con la misma fuerza con la que lo quitaron Y eso es todo Realmente este es el principio del video Espero les guste Y espero me hayan entendido Que es más fácil quitar el alternador Que tratar de quitar el termostato Sin quitarlo ¿Por qué? Porque es más complicado Pues van a tardar más Y es bien fácil realmente Desarmar este tipo de carro Solamente las herramientas correctas Que son las que te hacen Que el trabajo sea más fácil Y siempre desconecten la batería Todo el tiempo Cuando están trabajando en algún carro Porque a veces Por accidente Especialmente el alternador Podemos ocasionar un cortocircuito Así es que Espero les guste el video Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues quiero que miren Ahí tenemos el termostato Ese tornillo es el que les digo Que se complica al momento De sacarlo por el tubito Del compresor del aire acondicionado Entonces ya una vez que quitamos El alternador Pues es muy fácil sacarlo Aquí ocupamos un dado pequeño No muy grueso También porque Herramientas gruesas Aquí no caben Solamente quitamos dos tornillos 10 milímetros Y esto va a salir Súper fácil ¿Qué onda primo? Aquí yo recomiendo Que ya tengan listo Una charrola en la parte de abajo Porque se va a tirar bastante Antifreeze En este caso ya creo Que no trae nada el carro Ya está completamente seco El motor Porque el termostato Ya no estaba permitiendo El flujo de refrigerante Hacia adentro del motor Ahora ¿Se fijan ustedes Como tiene una bolita En la parte de arriba? Pues bueno Es muy importante Que se fijen Esa es la señal En como nosotros Nos vamos a guiar Para poner el termostato nuevo Trae como una bolita Suelta ahí Pues bueno ¿Se fijaron que iba Volteando hacia arriba? Pues así vamos a poner El otro Cuando lo pongamos El reemplazo El empaque Se quedó pegado Allá adentro Ahorita lo vamos a despegar Y ahí lo tenemos El termostato Que ya no sirve Este ya no está abriendo Por eso que ya El motor ya no estaba Recibiendo nada De anticongelante Y pues como ven Pues no tiene nada Ok Bueno pues aquí tenemos El termostato Que le vamos a reemplazar Y solamente quiero decirles Que el empaque Que viene con el termostato Lo venden por separado Así es que Este empaque que tiene aquí Es el que vamos a quitar acá Este que está ahí Aquí está todo chueco Ok Y ese lo venden por separado Así es que Tengan en cuenta eso A la hora de comprar El termostato De una vez compren el empaque A no ser de que sea Un termostato de otra marca A lo mejor ya viene Con el empaque integrado Pero en este caso Yo tuve que echar Doble vuelta a la tienda Así es que Déjame quitar esto Ahí está Ya limpiamos Hay que limpiar muy bien Ahí la zona Para instalar el otro termostato Bueno pues ahora Si vamos a instalar El termostato Acuérdense de la bolita Que tenía aquí arriba Donde está Esta bolita Esta parte que está suelta Aquí Va y va Y va volteando hacia arriba Entonces lo vamos a poner Como originalmente venía Ok Con la bolita Volteando hacia arriba Ahí está Así nada más Acuérdense que el empaque Lo venden por separado Ya les dije Entonces así va Bolita volteando hacia arriba Y esa es la posición Que lo vamos a A dejar Ahí está Ahora sí Pues ya limpiamos Esta parte también Ok Y pues solamente Atornillamos Aquí no lleva empaque Ni nada Solamente va puesto así Pero ustedes Ya depende de cada quien Si quieren poner un poco De silicón Aquí en esta parte De plástico Pero honestamente No creo que sea necesario No creo que sea necesario Poner silicón Ya que el empaque Queda perfectamente aquí Una vez que pongamos La tapa derecha de plástico Ok Así es que Pongamos el termostato En su posición Bolita volteando hacia arriba Acuérdense Así estaba Así lo vamos a dejar Y Ahora sí Pongamos esto En su lugar Y también No sobre apretar tampoco Porque si no Vamos a machucar el empaque Y por ahí podemos tener Alguna fuga A ver Vamos a ver Ahí está Ok No sobre apretar Acuérdense que el torque En estos tornillos Es ligero No es mucho Como no tenemos nosotros La tabla de torques Pues vamos a calcular Con la mano Ahí Ahí está Vamos a llegar A los tornillos Para apretarle finalmente El torque que lleva Esta manguera del aire acondicionado No se estorba Entonces no podemos meter Una llave o un dado Para sacar ese tornillo Por eso tenemos que quitar mejor Yo recomiendo El termostato Perdón El alternador Para poder hacer el cambio Del termostato Vean Ya llegamos allí Los tornillos Entonces vamos ahora sí A apretar Más o menos Con la misma fuerza Con la que los quitamos Porque si apretamos De más También podemos Como dije Machucar el empaque Y eso Pues no No nos ayuda Ahí está De abajo Ahí está Y el de arriba Ahí está también O sea ya tenemos instalado Así el termostato Finalmente Ahora hay que poner El alternador En su lugar Poner la correa Y eso es todo El proceso Para poner el alternador Es también muy sencillo Nada más Va metido allí En donde En su guía A veces como que Se forza un poquito Porque entra un poquito Como a presión Pero acuérdense De atornillarlo primero En este caso Lo atornillan primero Y ya después Ponen su correa Acuérdense que El tensionador Lo van a jalar Así ustedes Para que la correa Pues afloje Y lo puedan ustedes Instalar Si es posible Pues busquen ayuda De alguien Para que alguien Jale el tensionador Y ustedes Pues con una mano Pues acomodan la correa En la polea Del alternador Y de esta manera Pues lo instalan Ya las conexiones Eléctricas Pues son básicas Son muy sencillas No hay manera De equivocarse Nada más Tratar de no Quebrar los seguritos A la hora de quitarlas O ponerlas Porque A veces por desesperado Rompemos los seguritos Y ya quedan flojos Después Y ahí puede haber problemas De Encendido en un futuro Ahí está Y aquí realmente También el torque Va a ir más o menos Con la misma fuerza Con lo que lo quitamos Ahora vamos a poner la correa Aquí tengo una llave De 19 milímetros Para jalar el tensionador Y solamente afloje El tornillo Que está acá al lado Luego les voy a explicar Cómo lo hice Vamos a poner la correa Es la parte más difícil Creo yo Porque Ahí está ya Ahí está la correa puesta La banda Y pues ahora sí Voy a apretar el tornillo 17 milímetros Que aflojé De este lado Para aflojar El tensionador De la banda Conecto el alternador Pongo su ventilador Y vamos a ver Cómo jala Está apretado ya Más o menos También con la misma fuerza Con la que lo aflojamos El tornillo 17 milímetros Que amarra Al tensionador Ahí está bien ya Ahora sí vamos a poner El ventilador Súper sencillo Primero voy a conectar El alternador Ahora sí ponemos El ventilador Nomás va metido allí En el rayador Ahí está ya Le ponemos Los dos tornillos Ponemos esta manguerita Y pues ahorita Vamos a empezar A echarle el refrigerante Digo el anticongelante Solamente son dos tornillos Y este Ya esto ya está Y este